Le habla Licky Calderín Acosta. No sé si Cámbara, tú hablando con usted... Sí, me hablo de ti, me hablo de ti. ¿Tú te dicen el mellizo? El mellizo, sí. Ya, ya, ya. ¿Tú estás ahí en el destacamento 1-2? No, en el 3, en el destacamento 3. Ah, en el 3. Sí. Oíeme, ¿qué tiempo tú tienes echado? Oye, 20 años. ¿20 años? Sí. ¿De qué te acusaron? Bueno, pues un sabotaje. Prácticamente fue una tentativa porque no tuvo resultados, ¿tú me entiendes? No llegó a propagarse el fuego, no pasó nada. ¿Me entiendes? Entonces me pusieron ahí sabotaje. Te pusieron sabotaje. ¿Pero tú intentaste? ¿Fue accidental o tú intentaste conscientemente...? No, no, no. Fue intencionado. Fue intencionado por mi inconformidad con el régimen. ¿Qué edad tú tienes? Eh, 27. ¿27? Sí. ¿Desde qué fecha estás en prisión? Eh, desde el 7 de noviembre del 2012. 7 de noviembre del 2012. Sí. ¿En qué parte de Camagoy tú vives? Eh, en el reparto Lenin. ¿Reparto? Lenin. Lenin. Sí. ¿Tu calle y casa? Ah, calzada B. ¿Número? Eh, unidad 37, espérate. ¿Qué son? ¿Edificios? No, porque esos repartos son como militares, esos cuando los patrocinan un y eso. Sí. Eso es unidad 37, apartamento 11. Apartamento 11. ¿Viven militares en esa zona? Sí, ahí, esa zona era prácticamente militar, ahí, completa, ahí. ¿Tú no tienes familia militar en esa área? No, 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 mi familia es civil. Aparte, el que mantiene a mí ahí es mi hermano, que le dicen que me hizo también. ¿Qué hermano me hizo tuyo? Sí, qué hermano me hizo mío, sí. ¿Es el que te atiende a ti ahí? Sí, es el que me viene a ver y eso, y se encarga de hacer las gestiones, usted me entiende, los contactos a ver, por fin, en qué organización se me puede afiliar a mí. ¿Tú crees que tu hermano pueda hacer un viaje y que venga a vernos y nos traiga copia de sentencia tuya? ¿Copia de sentencia? Sí, de tu sentencia. Mira, porque la sentencia ahora cuando vino a la visita a mí ahora, él me la trajo a mí, entonces ahora la tengo yo. Pero que entonces, la sentencia esa, una copia esa la tiene Elizardo, corrada por La Habana. Pero bueno, usted la hacía falta y usted la entregara. Bueno, espérate, si Elizardo la tiene, no hay problema, yo voy a hablar ahora con Elizardo. Espérate un momentico y, espérate un momentico, déjame notar porque, dame tu nombre de nuevo, por favor. Eh, Alieki. Alieki. ¿Díganlo a vivir? Calderín. Calderín. Acosta. Acosta, acosta. Óyeme. Sí. Eh, ¿tu hermano? Eh, Anieki. ¿Anieki? Anieki, Anieki, lo mismo pero con N. ¿El vive en tu dirección? Ahí, ahí en el mismo, ahí en el reparto, ahí sí, ahí mi dirección está ahí. ¿El, hay algún teléfono donde se le pueda localizar? Eh, mira, eh, nosotros tenemos teléfono prácticamente, eh, 26. ¿26? 22. ¿22? 56. 56. ¿Contactar ahí con Chuli? ¿Cómo? ¿Contactar ahí con Chuli? ¿Chuli? Chuli, vecino. Óyeme. Sí. Eh, desde un inicio te mandaron para ahí, para el, de, ¿qué cosa? ¿De RD? ¿De Cubarte? Esas son, esas son tiendas que pertenecen a la Fuerza Armada. ¿Tiendas de la Fuerza Armada? Sí. De nadie, ¿tu me entiendes? Porque era 11 de la noche y ahí no, no había nadie, estaba despobrado ese lugar ahí. ¿Qué día, qué día fue, me diste? El 4 de noviembre. ¿Del 12? El 4 de noviembre. ¿Del 2012? Sí. ¿Nadie más fue sancionado contigo, tú solo? Yo, yo mismo, por Nigeria propia, nadie más, no. ¿Desde cuándo te sientes molesto, inconforme, contrario al régimen? Contrario al régimen, desde el 2009. ¿Desde el 2009? Oye, ¿qué te motivó? ¿Qué fue marcándote, motivándote para que te opusiese al rey? Yo soy compañero, ¿tú me entiendes? Entonces, los trabajos que iba, viendo el robo, ¿tú me entiendes? Eh, como explotaban los trabajadores, eh, sabes, no alcanzaba, yo como joven que era, ¿tú me entiendes? Tenía como 22 años, entonces, y entonces, viendo toda esa cosa, esa injusticia de la policía, una vez fui, ¿cómo se llama? Eh, sancionado por un delito de atentado, ¿tú me entiendes? Contra la jefe, ¿tú me entiendes? ¿Ya tú habías sido sancionado por un delito, por un delito de atentado? Atentado, exactamente, sí. Eso fue en 2004. ¿A qué te condenaron? Entonces, todas esas cosas fueron pasando, de muy joven, 20, 19, de 19 años más o menos, por ahí. Entonces, esas cosas fueron entrando en mi espíritu, ¿tú me entiendes? Hasta que ya me decidí a hacer algo por mi patria. Óyeme, ¿y cuánto, qué tiempo tuviste en prisión por el atentado ese? Eh, dos años, porque era menor y era el tercio de la sanción. ¿Cómo fue el problema? ¿Qué sucedió con F-Sector que te acusó? F-Sector llegó a la casa para tirar una foto, ¿tú me entiendes? Porque según él se enteró de que nosotros éramos desaspectos de la revolución. ¿Ya me entiendes? Y entonces... Tú y tu hermano, a ti y a tu hermano, a ti solo. Ah, a mí a mi hermano. Porque según él, según él, nosotros éramos desaspectos de la revolución. Y entonces, él llegó y con tremenda mala forma nos quiso tirar una foto a la fuerza. Y entonces posaba a mi hermano. Y al posar a mi hermano, que lo bajó por la escalera a empujones, yo le lancé una tabla. Y esa tabla le dio en la cabeza. No le hizo nada, una lesión en el Eber. Y sin embargo, me dejó cuatro años en plenación de libertad. ¿Y cumpliste dos? Y cumplí dos, porque bueno, según él, porque... Como era el atentado, el delito, ¿tú me entiendes? Sí. No me quisieron dar el tercio y ya me devolvieron a la mitad de la sanción. ¿Esa sanción en qué prisión la cumpliste? En Cerámico, una parte. Cerámico Roja. Sí. Ahí en Camagüey. Óyeme, ¿nunca oíste hablar o conociste o tuviste relaciones o contactos con opositores pacíficos, miembros de algunas organizaciones ahí en Camagüey? No, no, nunca, 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 nunca. Yo siempre quise buscar algún contacto, pero nunca tuve esa... Yo siempre lo que... Me entraba la cosa porque voy a Radio Martí ese, pero en el contacto así, no, nunca, nunca tuve ningún contacto. ¿Podías escuchar Radio Martí? Sí, yo sí, todos los días lo escuchaba. Que también eso fue lo que me motivó más todavía. Y después de la muerte de Zapata, que más todavía, entonces... Que ya cuando me enteré de la muerte de Zapata, eso fue ya lo último, ya que ya me hizo decidirme a mí ya por hacer algo. ¿Cuándo la muerte de Zapata, tú te encontrabas...? Yo estaba en la calle, yo estaba trabajando en paradero. ¿En Matanza? Sí, en Matanza. ¿Y allá supiste de la muerte de Zapata? Sí, supí de la muerte de Zapata también. Y ahí fue cuando me indigné más todavía y vine para acá, para Camagüey. ¿Qué hacías allá, como albañil? Como albañil, exactamente. ¿Allá también te podías informar por Radio Martí o...? Sí, sí, tenía un radio que yo podía informarme, pues, escuchaba casi todos los días, sobre las ocho y media más o menos. Ocho, ocho y media, casi siempre escuchaba esa emisora. ¿Tu hermano te apoya, además como familia, también se siente opuesto al régimen? No, mi hermano nada más, de la familia más nadie, lo demás no... ¿Tu hermano el mellizo? A problemas políticos. Sí, pero digo, el único que te apoya políticamente es Daniel, que es tu hermano. Mi hermano, oye, que está dispuesto también a afiliarse y apoyar a cualquier organización también. Oye, me déjame hacerte una pregunta. Y mira, las organizaciones de la oposición interna, en su mayoría, o por lo menos todas las que yo conozco, los métodos de lucha que utilizan son de tipo pacífico, es decir, que lo de darle fuego a una tienda, a un cañaveral o cualquier otro tipo de hecho, acción, que no sea de corte completamente pacífico está prohibida en nuestras organizaciones. La pregunta es, ¿tú mantienes como método de lucha los métodos violentos o cambiaste de parecer? No, he tenido que cambiar de parecer porque me he dado cuenta de que la lucha en estos momentos que se está llevando es pacífica, ¿usted me entiende? Y entonces he tenido que pagar, yo, porque en ese momento, como yo tenía 24 años, ¿me entiende? Lo que me dio fue en ese momento hacer algo violente. Pero bueno, ya cuando entré aquí que reflexioné y me mato, ¿me entiende? Y que también me relacioné con otros, con otros opostores más, ¿me entiende? Ya cuando entré aquí a la prisión, entonces fue que ya yo decidí, bueno, sí, llevar el lucha pacíficamente a través de denuncias y esas cosas, pero ya, sí. Yo te comprendo perfectamente porque yo también desde temprana edad, tendría yo 13, 14 años, ya no me gustaba el sistema. Y por falta de conocimiento, por falta de guía, por falta de la debida ayuda, por no tener cerca de mis personas que pudiesen guiarme, mi plan era como oía, porque el régimen, precisamente la dictadura, genera a través de sus medios de comunicación todo un estado de opinión, toda una mentalidad que al final le favorece, porque con ella a veces uno decide acciones, como la que tú decidiste, que al final, mira, no lograste tu objetivo, no le hubieses hecho ningún daño, porque al final ellos bastante le roban al sufrido pueblo cubano. Ellos viven del sudor, de la explotación que imponen sobre todo un pueblo trabajador, un pueblo que vive en la miseria. Entonces, tú terminaste siendo tan joven, con 20 años de prisión, eso es lo que es una excesiva sanción, cuando, según me explicas, no llegaste a dañar ni siquiera la tienda, porque el fuego fue, se extinguió, lo extinguieron. Vale, disculpa un momentico ahí, tengo que ver, porque calla, que me acabo el tiempo.